Donar sangre es muy importante porque salvas muchas vidas, demasiadas. Natalia es una niña de 11 años con muchas ganas de vivir y de triunfar. En 2021 estuvo casi al borde de la muerte por un mal diagnóstico médico. Sin embargo, gracias a una transfusión de sangre, logró encontrar una nueva oportunidad de vida. Ella tuvo una caída. Al momento que ella tiene la caída, a los días empieza a desarrollar un bulto. Empieza a desarrollar un bulto, entonces yo la llevo con traumatólogos, la llevo con médico familiar, con todo lo que como mamá me corresponde hacer. La señora Erika recuerda que Natalia sufría mucho por el dolor interno y pese a que le realizaron varios estudios, no se determinaba su padecimiento. Sin embargo, así fue programada para cirugía en un hospital de Manzanillo. Mi hija a las 9.33 me dice el doctor, estaba manchado de sangre, él me imaginó que era otro ayudante, pero le estilaba la sangre por montones. Y él me dice que no sabía qué pasó, que mi hija había fallecido. Natalia no tuvo vida durante nueve minutos debido a que se desangró durante la cirugía y a causa de un paro respiratorio. Tras la emergencia, fue trasladada a Colima Capital, donde, después de varios días, fue diagnosticada con sarcoma de Ewing e inició tratamiento. Y en cada quimio mi hija entraba en neutropenia. Cada neutropenia ella prácticamente se volvió a morir. O sea, se quedaba sin sangre, sin defensa, sin plaquetas. Y la donación de sangre fue fundamental en el tratamiento de mi hija, porque gracias a eso mi hija se recuperaba. Hoy en día, Natalia goza de buena salud y solo espera su alta médica. Manuel Pozos, Meganoticias.